What's up guys, por aquí Alexis, bienvenidos a Aplus Reviews, esta es mi reseña para la nueva película de Spanglish Movies, Perdiendo el Juicio. Dirigida por Frank Peroso y protagonizada por Clarissa Molina, Charlie Mortiz, Marco, Jedy García, Kenny Grullón y Julianne Hill. En esta comedia romántica seguimos a Mara y Mateo, dos abogados de divorcio que empiezan a sentir sentimientos el uno por el otro, pero deben dejar de su lado cuando les toca representar a la misma pareja. A Mateo le toca el esposo y a Mara le toca representar a la esposa. Y este divorcio es particularmente problemático, lo cual pondrá a prueba el destino de Mara y Mateo. Antes de continuar con la reseña quiero darle las gracias a los colegas de Spanglish Movies por la invitación a la premiere de esta película, por eso esta reseña llega un poquito antes de lo normal. Pero gente, vamos al grano. ¿Qué tal está perdiendo el juicio? Lo primero que quiero destacar es que el trailer de esta película no le hace justicia a la película de por sí. Recuerdo que cuando vi el trailer me quedé como que, ok, otra película romántica, comedia, estos dos claramente se gustan, no hay manera que estos dos no vayan a terminar juntos al final. Típica película romántica. Y por los primeros 25 o 30 minutos así estuve con esta película. Yo veía que se desenvolvía toda la trama, presentaba a los personajes, y yo en un momento estaba como de brazos cruzados, como que, ok, pasa esto, pasa lo otro. Uh, mira, predecible, predecible, predecible. Hasta como los 25 o 30 minutos que pasa algo que me hizo que me acomodara en mi asiento. Fue un giro narrativo que para nada vi venir. Y eso dice mucho, porque si ya yo estaba diciendo que la película era predecible en esos primeros 20 o 25 minutos, es que ese giro viniera y me cambiara la experiencia de ver la película. Fue algo que sinceramente no me esperaba. Porque la película transiciona de ser una típica película romántica, comedia, drama, a una película con elementos de fantasía dentro del marco de comedia romántica. No entraré en detalles sobre exactamente lo que sucede en la película, pero lo más que puedo decir es que la película comienza por una ruta que sinceramente no me gustó, me pareció un poquito aburrido esos primeros 20 o 25 minutos, pero cuando mete esa curva, el resto de la película cobra otra vida. No es que la película después de eso se vuelva impredecible, porque sí hay una que otra cosa que tú dices, ok, ahora va esto, ahora va lo otro. Pero el meter ese giro en el momento correcto cambia por completo mi parecer y mi experiencia viendo la película, porque yo estaba tirado para atrás y me acomoda en el asiento. Y una película que logre hacer eso, cerca de la media hora, cuando ya yo estaba aportado por vencido con esta película, es bastante. Y eso es algo que quiero reconocer. Lo mismo sucede con los personajes. Hay personajes durante los primeros 20 o 30 minutos que me parecen pesados. Personajes que ya yo quería que se acabara en la película para no volver a saber de ellos. Particularmente el personaje que interpreta a Marco, que se llama Ángel en la película. El personaje de Ángel, yo lo vi en los trailers, no me dio gracia. Lo vi en los primeros 20 o 25 minutos de la película, no lo quería volver a ver. Pero la película hace una curva, te explican el rol del personaje ahora que la historia está dirigida por otro rumbo. Y de la nada, Ángel pasa de ser el personaje que me cae más pesado a ser mi personaje favorito de la película. En términos de los valores de producción, esta película también hace buen recurso de ellos. La fotografía me pareció muy buena. Hubo uno que otro corte que me pareció que era muy rápido. Y algo que me gustó que mejoraron de aquí fue la mezcla de audio. Cuando reseñé Malos Padres el año pasado, cuando reseñé Colaudo el año pasado, tuve una crítica que era que la mezcla de sonidos era muy alto. Y hayan momentos donde la música simplemente opacaba el diálogo. Aquí solamente encontré una escena así. Una escena donde están estos personajes en una barra y literalmente hicieron bien el sentimiento de transmitirte que estaba en una barra porque yo escuchaba más la música que los personajes. Pero aparte de esa escena, dentro de todo, me parece que hicieron un buen balance también. Como que mira, pues vamos a nivelar las voces para que la música no se vaya por encima. En fin, Perdiendo el Juicio me pareció una buena comedia romántica. Que, aunque cuento una historia bastante sencilla y en ocasiones astrapedecible, tiene suficientes cambios en su narrativa para hacer de esta una película entretenida. Así que gente, esa es mi opinión sobre Perdiendo el Juicio. Ya disponible en cines de Caribe en Cinemas aquí en Puerto Rico. Y creo que en República Dominicana o donde sea que haya Caribe en Cinemas, consulten sus carteleras. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció esta película. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su sintonía. Nos veremos aquí, en otro programa, en 8 Plus Reviews. Fíjense.